Muchísimas gracias, mi querido Domingo Paez. Muy buenos días tengan todos. Gracias por estar ahí en sintonía con nosotros en este rumbo, el rumbo de la mañana, que es además el rumbo del país y Allende los Mares. Un abrazo, Domingo, Ricardo, Don Fafa, Francis, Jesse, abrazotes, querido Isidro, desde el corazón de la cabina de esta rumba 98.5. Qué bueno, 16 de diciembre del año 2020, acelera el tiempo y muchos están felices porque el 2020 ya se va. Y qué bueno que el 2020 se aproxima a su conclusión, porque no ha sido fácil para el mundo. Miren, yo me quiero concentrar en algunas estadísticas importantes que creo que la gente debe conocer. Recientemente, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo llevó a cabo un estudio que tituló COVID-19 bajo la lupa. Efectos de la COVID en la pobreza monetaria, la desigualdad y el mercado de trabajo. Datos reveladores, impactantes, que realmente nos tiene que obligar a reflexionar sobre el momento que tenemos y hacia dónde tenemos que poner nuestras velas para dirigirnos hacia determinados puertos. Miren, ha dicho este estudio, y yo quiero compartirlo con todos los oyentes de este espacio, que la COVID-19 y sus efectos han provocado, y eso no están descubriendo el agua fría, un elevado número de personas sumadas a esa población considerada bajo el límite de la pobreza o los llamados vulnerables. Oígame, es dramático. Solo pensar en lo que ha sido el comportamiento socioeconómico de la República Dominicana, que en otros momentos hemos puesto de manifiesto. Y llegar a la conclusión de que esa realidad ya crítica de por sí se ha incrementado en forma negativa, nos crea mucha angustia. Este estudio ha revelado que 653.534 personas que hasta el 2019 pertenecían a la clase media pasaron a ser pobres y que unas 255.085 pasaron de esa pobreza extrema al nivel ya de vulnerabilidad absoluta. Este informe también está señalando que antes de la pandemia, la población de clase media representaba el 35% de la población. Oíganme el dato. El 35% de la población, y esto tiene que hacer eco en los oídos de quienes han dicho que la sociedad dominicana se ha incrementado en términos de poder adquisitivo y que la clase media aumentaba continuamente. Estamos hablando de que en el 2019, o sea, el año recién pasado, todavía el porcentaje de clase media rondaba apenas el 35%. Mira, si ese dato es grave... Para mí es falso de toda falsedad que 3.5 de cada 10 dominicanos sean clase media. Para mí es un embuste del tamaño del sol. No es verdad que 3.5 de cada 10 tiene apartamentos, tiene su carrito, tiene cuenta de ahorro y salario estable. Eso no es verdad. Anótame ahí. Anótame ahí. Esa es la aspiración. Eso no es verdad que 3.5 o 35 de cada 100 tienen ingresos medios para considerarse clase media. Eso no es verdad. No es verdad. Y aún no siendo verdad, es un porcentaje ridículo. Sí, claro, claro. En la historia nos han dicho que somos el milagro económico de la... Solo un país de clase media, como que la mayoría era clase media. Exacto. Pero ese número, que de por sí es ridículo y es cuestionable, es menor ahora después de la pandemia. Y supuestamente se coloca en un 29%. Esto es realmente dramático. La pobreza extrema aumentó a 2,42% según ese estudio que realiza el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y la clase con mayor ingreso se reduce en 0,62%. Señala el estudio que un alto por ciento tiene ingresos inferiores a los 10 dólares. Esos son considerados vulnerables, lo cual amplía el universo. Usted sabe lo que son 10 dólares, 560, 580 o hasta 600 pesos si lo ponemos al 60. Imagínese usted lo que representa. ¿Y cuánta gente en la República Dominicana tiene acceso a 600 pesos? Esos que andan por las calles, esos que ocupan los sectores de los entornos llamados populares, reciben 600 pesos. No, usted sabe que no. Este estudio también señala que la gestión en la región este, el nivel económico de la región este ha sido la de mayor aumento de la pobreza. Con 12 puntos porcentuales, lo que se vincula a la pérdida de los empleos. Y usted sabe que el turismo es el bastión de la economía, sobre todo en puntos como la región este del país. Se entiende. Pero también nos obliga a pensar si la redistribución de las riquezas resulta equitativa o si resulta por lo menos moderada. Y ahí llegamos a la conclusión de que no. No, hemos dicho antes, y yo creo que lo voy a seguir repitiendo, que el modelo económico no está facilitando la distribución equitativa, moderada, prudente, oportuna de las riquezas. Y justamente esto lo demuestra. Si la región este del país, que es el bastión del sector turístico, y el sector turístico es una de las columnas de la economía tan grande que hay puntos en esa región que da la impresión de que no pertenecen a esta división geográfica, porque allí todo es oropel en distintos puntos. Y entonces, ¿cómo el mayor número de pobreza puede localizarse por la región? Muy simple, porque las ganancias que genera ese turismo no son distribuidas de manera lógica y prudente en la zona. Y qué decir del sur, señores, que sigue siendo la región más pobre, en la que se produce el menor impacto de ingresos laborales, de creación de empleos, de actividad de mercado productivo. Definitivamente es muy fuerte lo que está ocurriendo. Los planes de relanzamiento de sectores económicos y productivos de la nación que ha hecho el gobierno de Luis Abinader y que inició en septiembre pasado, obviamente que todavía no se sienten, y eso es natural. Sin embargo, hay acciones del gobierno que provocan mucha irritación. Y no quiero extenderme mucho con el tema de la decisión gubernamental de entregar 100 millones de pesos a una parte del sector artístico nacional, a los representantes de los géneros populares. Señores, eso no ha caído bien, eso no ha gustado. ¿Ustedes saben por qué? Porque la distribución no fue estratégica, no fue directamente a quienes la necesitan. Se le entregaron 100 millones de pesos a personas a las que la gente ve como con mucho poder, con mucha capacidad económica. Puede ser verdad o no, pero el mensaje no es bueno. Las estadísticas, los índices y la realidad de la pobreza hablan por sí mismos en República Dominicana. Escúchenlo. Vámonos, Isidro.